Sergio Fidalgo, director, fundador, impulsor del catalán.es, que es el diario de la verdadera Cataluña. ¿Cómo funcionó el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la tierra de Rufián, de Rahola, de Colau y de la CUP? La verdad es que fue muy bien, fue un éxito. El centro de Barcelona se llenó de gente con banderas de España, con señeras, que de manera muy festiva celebraron lo que es lo normal, la fiesta nacional. Curiosamente, cuando la gente que quiera España sale a la calle no pasa nada, no hay incidentes, y cuando salen los separatistas se queman contenedores, se acaba con el asfalto urbano, los mobiliarios se destrozan, y bueno, le cuesta la ciudad por un pico. En cambio, esta fiesta le ha costado cero al ayuntamiento, porque no había destrozos, porque la gente es típica, y la gente se va a manifestarse y a mostrar su apoyo por el país, y Cataluña Suma, que es la entidad que organiza esta fiesta, se ha marcado un tanto, con solo una cosa, un punto negro, que fue que Ciudadanos decidió no ir a la manifestación del 12 de octubre, decidió no estar en la cabecera. La excusa que dieron fue que no querían dar protagonismo a las entidades y a los partidos, pero curiosamente siempre iban, de hecho siempre iban, y siempre iban a 300 tíos con símbolos del partido, con lo cual, cuando siempre lo han hecho, que ayer precisamente, bueno, el martes, pues dijeran que no, huele a que no querían hacerse la foto con Vox y con el PP. Ellos sabrán, pero esa manifestación la montaban entidades, no la montaban los partidos. Bueno, pero da la impresión de que están haciendo desesperados esfuerzos para no desaparecer del todo, porque incluso en lo que se refiere a pactos, acuerdos y votaciones, hacen cosas rarísimas, no sé si a ti te parece lo mismo que a mí, ¿no? Es que yo creo que no saben por dónde tienen que tirar. Como no lo saben, como yo creo que la mayor parte del talento que les quedaba se ha ido yendo, pues ya, bueno, no digo que todo el mundo de los que estén sean así, pero que solo les quedan básicamente los enchufados y aquellos que no tienen a dónde irse. Fuera de algunos personajes como el mundo mal, que tiene talento, como el mismo Inés Arribas, pero mucha gente ya se ha ido, les queda, pues están en el hueso. Por lo tanto, mucha de esta gente es que no sabe qué hacer, es que no sabe qué hacer y están haciendo ocurrencias. Pues insisto, esto de no ir a la manifestación, lo que está pasando en la idea de que tiene una guerra abierta contra la que fue regidora durante muchos años y que fue uno de los baluartes de la lucha contra el bilingüismo y contra el separatismo. O sea, están teniendo demasiados conflictos internos que nadie sabe muy bien por qué los han abierto, cuando deberían estar intentando reconstruir el partido e intentar sumar voluntades y sumar apoyos. En cambio, lo que van haciendo simplemente es enfadar a la gente. Bueno, yo espero que mejoren, porque Ciudadanos fue un partido imprescindible en la lucha contra el separatismo. La victoria del 2017 de Arrimadas fue una esperanza que, aunque ahora están en horas bajas, deberían poder reaccionar, pero no lleva camino de eso. Leyendo el catalán.es, que sabes que es de mis lecturas obligadas cada día, he visto un titular que me ha hecho gracia. Decís que los de la CUP tienen mucho dinero y muy poca educación. No lo he entendido muy bien. Bueno, es que los de la CUP, bueno, aparte son gente de clases medias y medias altas. Pues eso, el típico papá que es empresario, que tiene negocios y que al niño le sale con rastas. Pero que en el fondo es eso, son gente... O sea, la CUP consigue, uno de los barrios donde consigue más votos, son los barrios nobles de Barcelona, de Sarriá, de San Gervasi, porque son los niños rebotados, los papis... A lo mejor el papi es muy convergente o el PP y es muy de derechas y al niño le sale así. Pero claro, son mal educados porque se dedican a quemar contenedores. Es que no olvidemos que Eulalia Reguán, que es una de sus diputadas más destacadas, en el Parlamento de Cataluña, insisto, en la tribuna del Parlamento de Cataluña, hace unos días justificó la violencia. Porque justificó a los violentos, que a la gente de Sacabat, a los estudiantes de Sacabat, que hace unos días, veréis las imágenes, intentaron montar una carpa en la Universidad Autónoma de Barcelona solamente para dar folletos, fueron 30 energúmenos, les pegaron, les agredieron y les reventaron la carpa. Y la CUP en el Parlamento justificó esa actitud. Por lo tanto, no es que sean mal educados, es que son casi delictivos. Y por supuesto, pero con dinero. O sea, no son gente que no tienen dónde caerse muertos, al contrario. Luego se van de veraneos a su segunda residencia y por la persona de antisistemas anticapitalistas, pero con el bolsillo bien lleno y con su iPhone en el bolsillo. Bueno, justificó esa diputada y lo justificó el rector y lo justificó TV3 y lo justificó hasta la vanguardia, ¿eh? Sí, pero ahora de justificar a los violentos, a candidatos no faltan, ¿eh? No, no, eso por supuesto. La nota que hizo la autónoma, el rectorado de la autónoma, fue vergonzosa. Pero una cosa es, lo que hizo la vanguardia, lo que hizo TV3, lo que hizo el rectorado, que fue intentar, digamos, aquí no ha pasado nada, o sea, que no, no, esa mujer, o sea, el rectorado del parlamento dijo yo soy antifascista, yo soy de esos, yo soy como ellos y me hubiera gustado estar allí. Eso no es lo mismo. Insisto, es igual de deleznable el no condenar, pero no lo mismo, digamos, no condenar que decir me hubiera gustado estar allá y apoyar a esa gente. Es un grado más, pero tienes razón. En Cataluña el problema que hay es que, bueno, un poco como el País Vasco, o sea, que unos pegan, otros aplauden y muchos callan y consienten. Y el mucho callen y consienten en Cataluña, pues se está cada vez extendiendo más por culpa de unos medios de comunicación que lo mira el separatismo. Pero bueno, tampoco pasa nada. A fin de cuentas, como lo controlan todos, a ellos no les importa y se sienten impunes. Pues no hace tanto que Pilar Rahola, que es uno de tus santos a los que más devoción profesas, o santas, en Twitter, ahora lo ha borrado el tuit, pero nosotros tenemos la captura, justificó que el noble pueblo catalán agrediese a una gente que eran o militantes de Vox que habían ido a manifestarse, o vecinos que parecían españolistas. Y lo justificó como un gran gesto. Y hace dos días, en las televisiones de Madrid, en las grandes cadenas, aparecía rasgándose las vestiduras porque habían abucheado a Pedro Sánchez. Que qué horror, fíjate, le han abucheado. O sea, que ahí, con la violencia y sus cositas. Bueno, también pienso una cosa. Pilar Rahola nunca hace nada gratis. Y si él ha empezado a defender a Pedro Sánchez, es que tiene algo en mente. Y tú lo conoces más que yo. Pero es que eso tiene un precio. O sea, esta mujer no da punta nada sin hilo y nunca hará hacer nada gratis. Recordemos que en la Vanguardia y en Dracu eran las personas mejor pagadas, y también en TV3, precisamente porque siempre supo poner. Hay que reconocer que tiene labia y escribe más o menos bien. Bueno, que la ha puesto fijo en televisión española. Ahí. Yo digo, ¿eh? Oye, a propósito, hablando de dineros, ¿qué efecto ha tenido en la ciudadanía de Cataluña la decisión de Pedro Sánchez en los presupuestos de primar a Cataluña con respecto a Madrid? Por lo menos desde aquí se ha visto así. Se ha visto con... Aquí el titular ha sido que en los presupuestos para inversiones Cataluña recibe el doble que Madrid. ¿Se ha visto ahí de la misma manera? No, no, tú sabes que aquí los medios del régimen y la mayoría de medios silentes lo que venden es al contrario. Que bueno, que nunca hay suficiente. De que nunca hay suficiente. De que nunca hay suficiente. Aquí, estos son insaciables. De hecho, hablando de dinero, la última decisión justa que ha sido la del Tribunal de Cuentas, que precisamente es que el segundo indulto de Sánchez, por eso el segundo indulto, acuérdate que la abogacía del Estado intentó por todos los medios que no fuera adelante. Cuando el Tribunal de Cuentas ha dicho que los avales de la Generalitat no son válidos y que por lo tanto hay que embargar a que haya habido, digamos, se han regado todo el mundo las vestiduras. Y no, o sea, Sánchez ha fracasado en su segundo indulto y el Tribunal de Cuentas hace pagar a la gente que nos ha robado dinero a los catalanes y a todos los españoles que lo paguen y lo mismo que los presupuestos. Aquí nunca hay suficiente. Aquí hay que dar siempre más porque el separatismo siempre quiere más. Nunca se conforma. Nunca va a decir está bien, lo que más ha dado es justo. No, no. Al contrario, que Madrid recibe dos veces menos, pues aún muchos reciben. Según piensan ellos. Oye, para concluir, ¿cómo va elcatalan.es? Vamos luchando y gracias a la gente que nos apoya y que entra en el catalán y nos dona. Tenemos un módulo de donaciones o pueden comprar libros. Vamos tirando. Lo importante es siempre dar la cara, apoyar a la resistencia porque en Cataluña hay resistencia y hay muchos españoles que queremos luchar para que Cataluña siga siendo España y por lo tanto toda esta solidaridad, todo este apoyo. El 12 de octubre lo vimos. Vino mucha gente de otras regiones para ayudar. Pues un millón de entidades como hablamos español, o sea, viene mucha gente viene a Mario de Marichalal, gente que quiere ayudarnos y el catalán forma parte de este entramado para conseguir que Cataluña siga siendo una tierra leal a España y no lo que quiere el separatismo que es simplemente una tierra que destroza España. Gracias. Gracias.